Se murió mi papá y cuando él falleció, los mismos de ahí de la bola me dijeron que había pastillas y eso. Entonces yo saqué las bolsas de medicamento y ahí sí, pastillas, pastillas y empecé a tomar pastillas. Siendo tu hermana doctora, digo enfermera, ella llevaba la cajita. Sí, le daban muestras médicas de ahí de la clínica, ella trabajaba en la clínica de Santa María. Le daban muestras médicas y el controlado era como lo que ella más juntaba, lo que más tenía ahí en casa. ¿Ella no consumía? Sí, ella no consumía. ¿Y tú cómo fue que te da, güey, por las pastillas voy a ir a probar? Pues fue así como la curiosidad porque ahí en la cuadra siempre era un montón de bolitas que se juntaban y los más viejos eran los que el perico, que la mota y luego había traileros, que el medicamento, los periquitos y esto y aquello. Entonces yo como por querer quedar bien, a ver qué onda, yo también ahí tengo un montón de pastillas, a ver si una es de las que pegan. Y saqué las bolsas de medicamento y sí, pues había, como le digo, varias controladas ahí. Pero a la edad de 12 años llega ese pensamiento en ti, güey. 12 años. ¿Era muy vago o qué? Me gustaba mucho andar con los más grandes, con la bola ahí. ¿Por qué? ¿Por qué te gustaba eso, güey? No, no, tus papás no te decían, hijo, vete a jugar fútbol, vete a hacer una dinámica con tus amiguitos, no, no, no tenías compañero, nada. En realidad no me gustaba mucho estar en casa, mi papá era alcohólico, alcohólico. Yo un recuerdo que tenga así de ver a mi papá bueno y sano o verlo en sus cabales, no tengo. Siempre anduvo tirado al vicio, al vicio, al vicio, era alcohólico y drogadicto. Y mis hermanos, yo vengo 17 años después del que nació el último hermano, es cuando nazco yo. Entonces ya mis hermanos ya estaban casados, ya tenían hijos, tengo sobrinos más grandes que yo. Y no había convivencia con mis hermanos, pues la convivencia era con mis sobrinos. Y pues yo generalmente me la llevaba solo, me quedaba solo en la casa y a mí me buscaba la manera de arrancar para un lado y era en la esquina y se llevaban una bola de plebes porque había mucha chavalada ahí que jugaban fútbol, béisbol, las cariadas y ahí me gustaba llevármela. Y miraba a los más grandes y admiraba a los más grandes. Decía, estos vatos como que son los que pegan, son los chilos y yo quería ser parte también de la bolita. ¿En ese tiempo eran cholos o eran...? Todavía cholos en ese entonces, los que traían la grabadora. Mis hermanos, de hecho me tocó ver a mis hermanos con la grabadora acá en el hombro y haciendo las fiestas en las esquinas, así de repente se juntaban dos, tres bolitas y se armaba el bailón, güey. ¿De tu familia tú eres el adicto o hay más? Tengo un hermano que falleció hace poco, hace como dos años, en diciembre cumplí dos años, que murió por TV, por inhalar cristal. Aquí, de hecho, ahí en el grupo, duró tres días ahí en el grupo y a los tres días lo llevaron al pabellón de COVID, le dieron de 3 a 24 horas de vida porque tenía una tuberculosis muy avanzada. Y yo no estaba aquí, yo estaba en Mazatlán, cuando me avisa el director, ¿sabes qué? Pues tu hermano cayó para acá y tiene unos días. Y pues al parecer la familia no se estaba haciendo responsables, o sea, como que miedo o así, falta de interés o qué sé yo. Entonces me hablaron a mí y ya al día siguiente me habla mi sobrina que ya había fallecido a las 10 de la mañana, que me viniera para acá. ¿Qué opinas de esta situación? Yo sé que hay muchas familias que nos están viendo y podrían identificarse con esto. El plebe, ¿verdad? Que estamos diciendo que los papás, güey, le dan lo poquito que pueden al hijo. Y si tienen tres, cuatro más, pues imagínate. Y este plebe, a la edad de 16 años, güey, decide salirse de la verga y se hace adicto, güey. Y aquí anda bien jodido, güey. Ya busca a la familia. ¿Qué opinas de eso tú? Yo creo que toda familia, no sé, la gran mayoría de las familias buscan en su momento dar todo para los hijos, ¿no? Una persona preparada, que no tenga dificultades en la vida y que haga algo con su vida. Desgraciadamente, a veces el dar todo a manos llenas o poner todo a la mano para una persona, lo mutilas mentalmente, lo haces una persona mutilada mental. Y como, en mi caso, yo he tenido todo a manos llenas porque soy el más chico de ocho hermanos y todos mis hermanos estaban viendo por mí. Estaban al pendiente de qué me faltaba, de cuando me hacía falta calzado, vestimenta, a la escuela, que estudiara, que tuviera un oficio, que fuera una persona de bien. Y, sin embargo, yo me fui por lo más fácil el consumir una sustancia, fugarme en la realidad. De todas formas, tengo todo. De todas formas, no me falta nada. Ahí está la familia. En el momento en que yo tengo una necesidad o yo tengo un problema, yo puedo acudir a ellos y ellos me lo van a resolver. Ellos van a estar ahí para mí. Ellos me van a... Lo que me necesite, lo que me falte, ellos me lo van a dar. Y en su momento yo creo que a una persona a la que se le da todo así a manos llenas se le hace como más sencillo el decir, no pasa nada. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. De todas formas, no tengo las consecuencias que tengo, me las resuelven. Entonces yo creo que también hay que pedir algo de responsabilidad o algo de disciplina a los hijos también. Pero estamos hablando que al hijo le vale roña, pues le vale roña. Y ya que se las ve bien duras, güey, supongamos el morro se hizo adicto, tiene tres años en la calle, se hizo ratero, asaltante. Y lo andan buscando para matar, güey, porque ya lo ubicaron. Ahí busca a la familia. ¿Qué opinas de eso, pues? ¿Qué opinas de que el hijo busca a la familia ya cuando anda más perdido que la verga? Pues yo creo que ahí la familia es la que tiene la palabra, ¿no? Por ejemplo, ahí en el centro toca infinidad de familias que llegan con ese tipo de problemas. Me lo van a venir matando. Le va a pasar algo y pues quiero que perdida esté bien y a ver que las cosas se calmen y que esté un tiempo aquí en el grupo para que no me lo vayan a matar y para que no le pase algo. Y pues la persona con un problema, ¿a dónde más te refugias o a dónde más corres o a dónde más vas que no es con tu familia cuando tienes una bronca, cuando el mundo se te viene encima, si no tienes nada más? Sí, pero también no sé si ustedes fueron uno de ellos, güey, o tú fuiste uno de ellos de que solucionaba la familia, ya se calmó el pedo y te ibas a la verga otra vez a loquear. ¿Sí fuiste de esos? Pues de hecho, cuando yo llegué por primera vez a un grupo, yo ya venía de una desintegración familiar, ya fui el causante de una desintegración familiar. Mi modo de, yo soy adicto a la heroína y mi modo de consumir sustancias y de lo que hacía para buscarlas y el modo en el que vivía empezó a ser que primeramente mis hermanos se fueran, buscaran dónde vivir. Vivían dos hermanos ahí en casa, mi hermana y mi mamá. Y poco a poco, mis sobrinos y mi sobrina y mi hermana y mi hermano y mi otro hermano. Y al último, la última que quedaba en casa era mi mamá. Pero mi mamá tampoco no vivía tranquila, pues, no le daba tranquilidad, no dejaba, no vivía ni dejaba vivir, como se dice. Entonces, ella también se tuvo que ir. Yo me quedé solo en casa, viviendo meses solo. Me iban y me echaban la vuelta así como una vez al mes, así como para ver si todavía está ahí o a ver qué está haciendo. Pero ya no me daban nada, porque sabían que lo que me dieran era para consumir. Y ya cuando me vi solo y que no hallaba la puerta porque molestaba a vecinos, cuadras a la redonda, yo iba y pedía apoyo a los vecinos. Oye, ¿me ayudas para desayunar o me ayudas para traer un peso para conseguir? O ahí andaba nada más dando vueltas en la cuadra, ya no me la acababa. Entonces, en una de las caminadas yo hoy tenía que ir a la iglesia del Carmen, ahí dan desayunos en las mañanas, como a las nueve de la mañana. Y ahí era la única oportunidad que yo tenía para echarme un alimento en el día, era ir ahí, era alcanzar a ir ahí para poder comer. Porque para alimento pues no conseguía dinero, lo conseguía para la droga. Y en una de las idas para allá me encuentro a una señora que me había conocido cuando yo estaba en una agrupación, yo estaba en un grupo de amigos del ejército, y me miró y empezó a llorar la señora cuando me miró. Dijo, ¿qué te pasó? ¿y por qué estás así? Y tu mamá no te está ayudando, tu familia no te está ayudando. Ellos, en el momento en que yo tenía el problema, yo les quería pedir ayuda, era así como, tú te metiste ahí, tú tienes que salir, tú tienes que ver cómo. Y hasta en el punto en el que ya fue hacer algo que ya no tenía ni control yo, ni ellos pues prefirieron así como que por salud propia yo creo. Entonces la señora ya me dijo del grupo, de aquí de este grupo, y me dijo, ahí te puedes poner bien, ahí está mi hijo, hay buenos alimentos, es buen trato para que tú te pongas bien y salgas de ese problema en el que estás. Entonces yo tuve que irme a la casa, agarrar mi maleta y hablar a uno de mis hermanos para que fuera por mí a recogerme, para que me llevara al grupo. Y él no creyó, no, lo mal no lo va a hacer. Y pasaron dos, tres horas y le volví a llamar. Y ya mi cuñada le dijo que sí, pues que por ellos no quedara de perdida. Entonces ya fueron por mí y me llevaron al grupo y me dejaron y yo llegué así pidiendo, tocando la puerta al grupo para pedir ayuda. Porque ya no me la acababa. Así fue. Así fue como llegué. Cuando ya ocupabas ayuda. ¿Qué estaba pasando en ti que dijiste ya ocupo ayuda? ¿Por qué no tenías para comer o por qué? Porque ya tenía 10 años consumiendo sin parar. Tenía 10 años consumiendo día, noche. Necesitaba una cantidad de heroína para poder sobrellevar el día. Necesitaba una cantidad de dosis para poder dormir o para poder comer o para poder siquiera moverme en el día a día. Necesitaba conseguir y conseguir. Y ya había hecho de todo. Había en los semáforos, limpiando vidrios, en los semáforos, juntando botes, mendigando con la mano extendida, asaltando, delinquiendo. Ya había hecho de todo para poder conseguir. Y ya no funcionaba. Ya no funcionaba. Ya no era una persona que podía decir, ahora voy a ir a hacer esto para poder conseguir. Tenía primero que drogarme. Entonces ya había perdido todo el apoyo que podía tener de la familia, de las personas que miraban por mí. Si yo llegaba con ellos, era así como que ahí viene y no le vayan a dar dinero. Y no más que denle un taco o algo, pero que se vaya porque anda, anda con sus cosas. Entonces mis hermanos, mis hermanas, me empezaron a cerrar la puerta y me empezaron así como a evadir, a sacar la vuelta. Y ya no funcionaba como persona. Entonces me sentía en un hoyo bien feo. Es bien feo cuando vives en una casa donde había un núcleo familiar bien machín, donde convivían todos, reuniones y todo se hacía ahí. Y que tú sepas que te quedaste solo en esa casa donde ya no va nadie por tu causa. Se siente bien horrible mirar a todos lados y ver todo vacío, todo hueco. Se siente bien horrible. ¿Hasta qué año estudiaste? Tengo una preparatoria terminada. Tengo preparatoria terminada. De hecho, me quedé en primer año de trabajo social. ¿Tu mamá a qué se dedica? Mi mamá es ama de casa. ¿Y papá? Mi papá fue músico. ¿Fue músico? ¿Con quién cantaba o qué? Él tocaba con los Coyonquis. Coyonquis. ¿Falleció de cirrosis? Fue un paro cardiorrespiratorio fulminante debido a una congestión alcohólica. Debido a una congestión alcohólica. ¿Y tu hermano? Mi hermano, pues son ocho hermanos, ¿no? El que falleció. Él estuvo en la policía judicial, una que ya no existió como desde el noventa y tantos. Y luego fue reportero del debate. Y luego soldador y ventas. Trabajaba, vendía viejitas y cosas así. Él fue el que falleció de tuberculosis. De tuberculosis. Por la misma adicción, güey. Por la misma adicción. ¿La tuberculosis por qué pega? La tuberculosis es... Primero empiezan bronquitis, neumonías. Es de los pulmones, ¿no? Empiezan bronquitis, neumonías. Y luego ya cuando está muy avanzado, así como la infección, llega la tuberculosis. Se hacen cráteres en los pulmones y el tratamiento es bastante caro. Y el tratamiento nada más te lo dan una vez. Y él... Cuando estaba en la adicción, yo anteriormente ya había estado yo en el grupo. Y estaba encargado. Entonces, yo busqué a mi hermano para poderlo ayudar porque sabía que andaba mal. O sea, era una persona gordita, bien dado. Y de repente ya lo miré y este era... un palito, bien demacrado, bien mal. Y yo sabía que andaba consumiendo. Pues entonces lo anduvimos buscando con el apoyo del director de ahí, de Rafael Torreros en el centro. Nos metimos a jugadas. Lo anduvimos buscando donde me decían, ¿sabes qué? Puede estar en fulano aparte. Íbamos y nos metíamos. Desgraciadamente no lo encontramos. Y después él fue a la casa. Así como lo estabas mencionando en la pregunta, fue a la casa a pedir ayuda. A decirle a mi mamá que andaba bien mal. Y mi mamá lo recibió, pero lo mandó para el grupo. Porque la familia también va aprendiendo a defenderse. Pues la familia... Por ejemplo, tú... Si yo ahorita voy a la casa y yo quiero estar ahí o yo... ¿Sabes qué? Ya me salí del grupo y quiero venir para acá y quiero quedarme aquí. Ellos también aprenden a protegerse. Mi madre me acompañó a Plática, Centro de Integración Juvenil y varios lugares. Y ella aprendió también que es primero ella, que es primero su bienestar, su salud. Entonces, ¿sabes qué? Puedes quedarte un rato, pero aquí no. Aquí no. Tú tienes... Tú estás allá en el grupo, estás muy bien o busca a ver dónde, pero yo así no te puedo tener. O sea, no puedo asumir la responsabilidad de recibirte. Ya aprenden a protegerse también la familia. Es que está bien cabrón, güey. Está bien cabrón. El hijo, el primo, el sobrino, güey. Acaba también con tu tranquilidad, güey. Sí. ¿Sabes? Ahorita que mencionaste de la comida, güey, en una iglesia. Me acuerdo de una vez, güey, que nosotros andábamos en el rollo de baile, güey. Salud. En ese tiempo existía el partido PRD. Ok. ¿Ya? Existía el partido y... nos contrataron, güey, para campañas. Y nosotros éramos bailarines. Bailábamos baile urbano. Ok. Ah, entonces fuimos, güey. Un día, ya teníamos como tres o cuatro días de ensayo machín, güey. Y uno de esos días, güey, me acuerdo que nos citaron bien temprano. Como a las siete, ocho de la mañana, porque íbamos a hacer algo, pues. A las siete de la mañana, ocho, güey, pues la neta, teníamos que arrancarnos en camión. Sí. Sin desayunar, güey. Y nos dijeron los del partido, pinche bola de perros, vergas. Vamos, que aquí le vamos a dar de comida y la verga. Pues llegamos al lugar, güey. Nos abrieron tarde, güey. Teníamos la prioridad de ensayar. Ajá. Para después de ahí podernos ir. Pero en el ensayo nos iban a dar algo de desayuno. Pura verga, güey. Mira, anduvimos, compa. Hambreados todo el día. No, hombre, güey. Y luego bailando, imagínate. Qué barba. Y plebillo, nosotros, pues, ocupamos energía, güey. No te miento, güey. Fue una bendición, compa. Enfrente, güey. Hay cuenta que esa oficina estaba donde estaba la catedral, atrás, por el parceo del ángel, güey. Sí. Ahí está una oficina. Estaba o está, no sé. Enfrente, güey. Enfrente estaba... Cáritas. Sí, ¿verdad? Sí. El Banco de Alimentos Cáritas tiene ahí como un... También nos ofrecen desayuno. Una estación, ¿verdad? Como un puesto. Sí, en esquina. Compa, güey. ¿Hieras visto lo que nos dieron de desayuno, pa? Porque fuimos, pues. Sí. Y mirábamos que entraba gente de todo tipo y le preguntamos a un señor. Un viejito, güey. Oiga, ¿cómo está el pedo ahí? Le dijimos, ¿está barato o qué? Porque veo que entran diferentes personas y todo. No, dice, regalan desayuno. ¿A poco sí? Sí, nos dijeron. Y nos miramos entre nosotros, güey. Éramos como cinco plebes, güey. Y uno de ellos, güey. Uno de ellos la hacía de verga el hijo de la chingada. Pues no entró. Ah, después... Prefirió irse a comprar al Ocho un... Un pan y una coca, algo así, güey. No, viejo, los otros cuatro, güey. Éramos... Llegamos, compa, nos sentamos. ¿Qué? ¿Van a desayunar, muchachos? Sí, oiga, traemos mucha... Ah, pues ahorita le vamos a servir. Compa, en ese tiempo eran unos panecitos así. Ah, el mejor desayuno, compa, en ese momento. Un... Que sopita fría, que machaquita. Y hasta postre te dan tus geletín. Ostrecito, compa, me acuerdo que era un paisito. Ah, sí. Pero viejo, era... Salimos a la verga, güey. Sí. Fíjate, o sea, esas casas... A mí me gustaría tener una de esas casas, güey. Casa hogar, que se les dicen, ¿verdad? Sí, es... Dan desayunos comunitarios y la verdad que... Echan una mano a la comunidad. Es como, opa, la neta, uno... Machín. Otro pedo, compa. Uno de mis metas, güey, en mi vida, es tener algo así, güey. Ánimo. Y claro que poder ayudar a los que... A los que se acerquen, va, porque... No puedes ayudar a todos tampoco. La verdad que a mí, pues a mí me tocó sufrirlas. Y yo conozco el Banco de Alimentos y varios lugares, porque por la necesidad, buscaba la manera de poder tener alimento o echarme algo en la panza. Y cuando ves la fila de personas que está necesitada, ves un montón de necesidad. Ves a personas que realmente tienen hambre, ves a personas que realmente andan sufriendo, que realmente andan vagando y que realmente necesitan el apoyo. De hecho, yo admiro mucho la labor de este centro, del SIDA. A diferencia de muchos grupos en SIDA, tú vas y si no tienes el apoyo de tu familia o llegas nada más con la convija en el hombro y hambriado y desvelado y todo, te reciben. Bienvenido, pásale, ponte bien y échale ganas. Y es la ideología que viene desde Rosendo Bustamante, el presidente y fundador. Y ahorita Rafael Torreros la está siguiendo de ayudar a las personas que más lo necesitan. Te puedo decir que puede que en el grupo haya 100 personas y de 100 personas nada más 30 están pagando. Y tal vez son muchas. Y la necesidad de ayudar, de la ayuda amplia honesta y desinteresada para todos por igual. Si llegas y tienes la manera de pagar tu proceso bien machín y llega otro que no tiene la manera, a los dos el mismo trato, la misma comida, el mismo lugar para que te bañes, las mismas oportunidades. Y ayudar a la gente, por ejemplo, ahí cerca está Malverde, están las vías, hay personas que vienen de fuera, que llegan nada más a, oye, me pueden brindar un taco, me pueden dar un plato de comida y ánimo. Ahí está, póngase bien y quiere un baño, quiere pasar a bañarse, quiere un cambio de ropa, ahorita se lo van a conseguir en la bodega. Y andan buscando la manera y de ayudar, de ayudar. Y eso es, yo creo, lo más gratificante que existe, es la sensación más llenadora que pueda haber, yo creo. Sí, es una chulada poder ayudar, compa. Con lo poquito o mucho que puedas ayudar, significa algo que no tiene explicación. No tiene explicación la sensación que tú sientes. El poderle, güey, dar un vasito de agua a alguien, güey. Alguien que de verdad lo necesita. Que bien, que venga un fulano a la verga soleado porque acaba de mochar un palo grande o estaba chambeando al bañil y pues no, no, no está habitada la casa. Y se acabó el agua y que pase por aquí, compa, un vasito de agua. Un obvio, güey. Me alegras el día de la vida y algo. No, y créeme, güey, que lo gratificante que es, güey, ayudar de corazón. Salen cosas, compa, que ni te imaginas de uno mismo. Sí. Empieza a agarrar cariño. ¿Tú cuántas anechadas tienes? Híjole, yo tengo más o menos... Te calculo que entre 10 y 12 no llevo la cuenta. ¿Y por qué has permitido, güey, llevar tantas? Yo creo que, mira, la recaída es parte del proceso. No me justifico con eso, ¿no? Pero a veces, cuando llegas, por ejemplo, cuando llegué la primera vez, no había conciencia. No había conciencia de que tenía una enfermedad. No había conciencia de dónde estaba la raíz del problema. De cuál era lo que me llevaba a consumir. Y a través de estar viviendo un proceso, ir aprendiendo de un programa, ir aprendiendo de experiencias de otros compañeros. Empiezas así como a, ok, le voy a dar por aquí, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Tienes la oportunidad de salir y tienes la oportunidad de, ok, voy a buscar hacer estas actividades. Voy a buscar alejarme de estas amistades. Y empiezas a buscar la manera, tú, de querer vivir bien. Pero, desgraciadamente, la obsesión y la oportunidad de consumir, pues ya la conoces, está ahí. Y es como la puerta más sencilla a, se vienen problemas, se vienen responsabilidades, se vienen cosas que de repente no me gustan. Lo más fácil es irme a consumir porque, al final de cuentas, pues, es lo que me hace sentir bien. Y es con lo que, con lo que yo me siento tranquilo. Y pum, viene la recaída. Vuelves a vivir un proceso y aprendes otras cosas diferentes del proceso. Ves el proceso de otra manera. Empiezas a espejear tu manera de actuar, tu manera de ser. Donde te ataca la enfermedad, que son los defectos, la prepotencia o la altanería o la chingonería. Y empiezas a decir, ok, ya le hice así, ahora voy a bajarle, voy a mantenerlo más tranquilo. Y el programa es 100% espiritual. Tú, desde que llegas a un anexo, es oración, poner la junta en manos de un poder superior, los alimentos, a la hora de dormir. En todo momento, empiezas a ver a Dios, a Dios, a Dios. Y le empiezas a pedir y Él te empieza a ayudar. Desgraciadamente, cuando tienes la oportunidad de salir otra vez, te olvidas de lo espiritual del programa. Te olvidas de que tienes que estar apegado en grupo. Te olvidas de que estás enfermo porque ya duraste cierto tiempo. Ya viviste tu proceso, seis meses, qué sé yo. Entonces, ya, ok, yo ya estoy curado. Cuando la enfermedad es progresiva, es para toda la vida. Es como una persona con diabetes va a estar bajo tratamiento toda la vida. Igual un adicto pues tiene la enfermedad y la enfermedad lo va a ir acompañando para toda la vida. Pero queremos evadir esa realidad. Nos queremos olvidar de que somos personas que ya no somos como la demás gente. Que puede una cervecita o un gallito no pasa nada. Puedo convivir, puedo estar bien. Ya, ya se despierta la obsesión, la compulsión y nos va a llevar hasta tocar el fondo en donde mismo nos la dejamos la última vez y volver a empezar. Y oye, quiero hacer una pausa. Pero ¿dónde dice que está bien echarse una cervecita o está bien echarse un gallito nomás? ¿Dónde dice? ¿Quién nos enseña eso? Yo creo que en la sociedad. Pero, pero no es cierto pues. Pues no. No, ya ahorita hay conciencia como te digo, se va creando la conciencia de que es por ahí. Pero tú, tú porque estás en un proceso, pero la gente que no ha vivido un proceso, ¿quién les dice a ellos que está bien echarse una cervecita? Que está bien. ¿Dónde vergas dice eso? ¿Quién confirma? ¿Quién dice está bien echarse una cervecita? Y no quiere decir que yo no pisteo, ¿no? No. Yo sé que está mal, güey. Yo sé que está mal echarse una cerveza. Porque, como dices tú, la enfermedad es progresiva. Puede empezar por ahí. Cervecita. Dos cervecitas, tres cervecitas, anda hasta el tronco con cinco. Y valió verga la manejada. Que te pones todo pendejo a discutir con tus papás, con tu esposa. Sí. La novia que te agarra el chingado con el vato que te quedó viendo porque, según tú, te miró feo. Y así, güey. Sí. Pero, ¿verdad? Que no está bien echarse una cerveza. Realmente no está bien. No está bien. No está bien. Tienen que entenderlo eso la gente. Así es. Que no está bien echarse una cervecita. No normalicemos que la cerveza no pasa nada. Sí, está bien. Échate una, dos, tres. Si tú sabes que no la vas a cagar a la verga. Ahí yo no tengo nada que decir, ¿verdad? Que una, dos, tres, cuatro, hasta el culo cágate si quieres a la verga. Pero si no la vas a cagar con la gente o que vas a peligrar tu vida. Al final de cuentas es vicio, igual como el tabaco. Están legales, las puedes encontrar en cualquier parte de la cerveza, el tabaco. Pero igual son drogas, son algo que te causa dependencia. Es algo que va a ir progresando en el consumo. Como si te fumas un cigarro una vez por día, al día de mañana o en dos, tres semanas. Vas a estar fumándote dos, tres cigarros. Si te tomas una cerveza nada más los fines de semana. Después va a ser dos, tres cervezas. Y vas a estar esperando cada fin de semana para darte el permiso para poder tomar. Y eso va creando poco. La enfermedad no empieza de una nivel alto, ¿no? Empieza poquito. No te vayas tan lejos, güey. La comida, güey. La comida. Estamos platicando ahorita. La comida en exceso te hace daño, viejo. Sí, es. El ejercicio en exceso te hace daño. Sí. Qué ironía. Qué, qué. Ah, verga. Yo me levanto temprano. Pero si no como, me va a hacer daño. O va a desguanzarme todo. ¿Va a andar top? ¿Va? Todo en exceso es dañino. Tiene que haber como una estabilidad o algo regular ahí para mantener en todas las áreas de la vida. Nos dicen ahí que es grupo, casa y trabajo. Y decía Rosendo Bustamante en Paz Descanse que había otra parte muy importante, diversión. Porque si te enfrascas en el grupo, en el trabajo y en tu casa, nada más ahí, se vuelve monótono. ¿Dónde queda? ¿Dónde está la diversión? O sea, tiene que tener todo un balance, incluso en las emociones, en cómo te relacionas con las demás personas. Todo tiene que estar equilibrado y tienes que mantenerte ahí. O sea, buscar la estabilidad todo el tiempo. ¿Qué fue lo más feo, güey, que hiciste por conseguir una dosis? Por conseguir una dosis, la neta, el chile. No, pues hubo muchas veces, yo creo que lo más triste para mí era el modo en que me denigraba como persona. El andar con la mano extendida, el andar pidiendo por favor, me das un peso, me completas el camión, me das el paro. Andar juntando chatarra, andar por las calles caminando a las dos, tres de la madrugada por Tierra Blanca, buscando donde había una fiesta para juntar los botes y ese tipo de cosas. Yo creo que fueron de las más dolorosas para mí. También anduve en el tren, bajando chatarra ahí del tren, peligrando que me agarra el tren o algo así. Robando, robando. Quitarle a las personas también lo que con trabajo juntaban en la semana o algo así, asaltando y así. ¿Recuerdas un asalto, güey, que te aventaste? ¿Qué dijiste tú? No mames, güey, me pasé de verga. Estábamos dos camaradas ahí en la Rosales, en la plaza de Rosales y estábamos tomando, andábamos empastillados. ¿Y qué onda? ¿Qué hacemos? Y fue así como nosotros divirtiéndonos, agarrando curas y no, pues que vamos ahí al puente. Ahí en el puente ahorita pasa alguien y de volada se hace, no tiene chiste. Y íbamos platicando los dos así, no tiene chiste. Hace un ratito y nos fuimos al puente y iba una señora con una hija y era una niña como unos, qué sé yo, unos 10, 12 años, chavalilla. Y la señora con la bolsa, entonces llegamos y... Sin pistola. Sin pistola, así nada más. Pues éramos, teníamos como 21 años los dos, así. Y a mujeres, pues. Entonces la niña empezó a llorar, empezó a refugiarse con su mamá y su mamá con miedo. Y la señora queriéndonos dar y queriendo proteger a la niña y volteando para todos lados para ver quién ayudaba. Y nosotros somos bien inconscientes, la verdad. Somos bien inconscientes y hacemos daño a personas. Y no medimos el impacto que pueden tener después en ellos mismos y en el momento no nos importa. No la pensamos. ¿Qué harías, güey, si ese caso hubiera sido otros dos morros, pero hubiera sido tu mamá, güey? Es lo que te digo ahorita. Ya me pongo a pensar, ok, y si hubiera sido un familiar mío o hubiera sido una persona que yo quiero, a una persona que es importante o especial para mí, qué ondas, o sea. ¿Y lo volviste a hacer después de ahí otra vez? Pues hice muchas cosas durante mucho tiempo de las cuales no me siento muy orgulloso. ¿Cómo cuál, güey? ¿Cuál es la que te carcome tu conciencia? Por ejemplo, de las cosas que yo más cargo así, fue una... Estábamos yo y mi mejor amigo, se puede decir, era el acompañante de Pisto, el acompañante de lo que era. Yo ya consumía heroína y él era así como de vez en vez. Y esa vez se iba a quedar sola en mi casa, la casa donde vive mi madre, la casa de mi madre. Se iba a quedar sola y nosotros nos pusimos de acuerdo para loquear en cuanto se fueran. Se iba a ir mi hermana y mi mamá y se iba a quedar solo. Entonces, él trajo una botella de whisky y yo le dije que podía conseguir heroína. Un chavalo me ofrecía heroína blanca por un cuadro de bicicleta. Entonces, agarramos el cuadro, lo fuimos y lo cambiamos. Y llegamos y nos sentamos en el comedor de la casa, pusimos la droga. Y le dije yo a él, como yo ya consumía, yo ya le dije, espérate que yo la cale para ver qué tan fuerte está y ya para que tú te puedas meter algo. Porque esta es más fuerte, era heroína blanca, pues. Entonces, yo me puse la dosis, yo caí y lo miré a él cuando se metió la dosis y le reventó el corazón. Tenía todo esto lila así y quedó muerto ahí en el comedor de mi casa. Ahí quedó muerto y... A la verga, güey. Y en el momento la adrenalina o el... Lo miré caer, lo miré, lo miré como se desplomó. Se cayó de frente al comedor y el comedor se le vino encima. Era un comedor redondo y quedó con el comedor así aquí en el estómago y tirado. Entonces, yo me levanto y le empiezo a pegar cachetadas, le meto agua con sal. Empiezo a buscar vecinos que me ayuden con lo que estaba pasando. Un vecino de ahí, de cerca de la casa, fue consumidor en su tiempo. Voy con él y las personas que llegaba y que lo miraban, no, tu compa ya está muerto. Y tu compa ya está muerto. No, pues, ¿cómo hay que ayudarlo? Tu compa ya está muerto. Ya después llegó la Cruz Roja y la Cruz Roja también separaron los paramédicos, lo vieron y no, no hay nada que hacer. Que pasen los... Veritos. Los policías y ya se llenó de policías mi casa. Entonces, era una desesperación bien grande. Cuando llegó la mamá del muchacho y me dice, Omar, ¿qué le pasó a mi hijo? ¿Quién lo golpeó? Me dice, ¿por qué no lo defendiste? Andaban los dos juntos, dice, ¿por qué a ti no te pasó nada y mi hijo está muerto ahí? Es lo más horrible que puedes imaginar ver a una madre destrozada viendo al hijo ahí en tu casa, muerto por una sobredosis que tú le proporcionaste. Ya luego llegó la hermana y también la hermana me dice, no te culpes, me dijo la hermana. La mamá me dijo, me preguntó qué había pasado y la hermana de él me dijo, no te culpes tú, me dice. Igual hubiera podido pasar aquí, le tenía que pasar y le iba a pasar donde fuera. Dice, no, 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 no te empieces a echar la culpa tú, me dijo la hermana cuando se metió. Pero eso es algo que duró muchos años así en mi conciencia. ¿Cuántos años tenían? Yo tenía, fue como en el, como unos 23 o 24 años tenía yo. ¿Tienes ahorita? 33. Hace 10 años. Más o menos. A la verga, güey, está bien fuerte esa madre, güey. Después de eso fue así como, ¿qué hiciste, güey? ¿Qué hiciste cuando, cuando pasó eso, güey? Porque esa madre pasa rápido, ya el mitote y todo, ya lo están velando, güey. Se, se, se juntaron todos ahí en, 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 en vecinos y todo, y una vecina me sacó de la casa en el momento y me llevó a su casa. Luego un hermano mío me llevó a la casa de él. Yo llevaba la, 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 la droga y, y busqué, busqué también una sobredosis. De hecho, en el, en el baño de la casa de mi hermano yo busqué una sobredosis. Y traía una, un sentimiento de culpa bien machín. Entonces, ya cuando, cuando lo estaban, lo estaban velando al, al día siguiente, a los dos días, después de, de que falleció, lo, 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 lo velaron un rato, ya lo iban a sepultar. Me hablaron a, a camaradas de, de, de la abuelita, pues, donde nos llevábamos yo y él. Me dice, estamos sepultando al, al pocho. Le decían, estamos sepultando al pocho, no vas a caerle, cáele para acá. Y, y mi sobrina, una, una, una sobrina que, que siempre me ha apoyado mucho. Omar, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir para allá a verlo. O sea, este, era tu amigo y pasó y ni modo, tienes que ir a afrontar. Y mi mamá tenía mucho miedo de lo que fuera pasar con la familia o lo que fueran, los, 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 los. Mi, 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 mi mamá me quería tener acá por, por fuera en, en, en casa de un hermano viviendo como a escondidas. Pero, pues, no, no, no era así. Entonces, yo tenía que ir al velorio y tenía que irle a dar los, el último adiós a, a, a mi compa. ¿Fuiste? Sí. Yo solo. ¿Qué hizo la familia? La señora me dio un abrazo y, y, y me dijo, aquí está tu amigo. Y ahí estuve, ahí nos quedamos. O sea, yo estuve ahí con ella, con la señora a un lado, siempre. Qué doloroso, güey. A la verga, no, nunca me había tocado escuchar que estoy seguro que muchos a lo mejor no se animan a contarlo, ¿no? Pero, pero, pero sinceramente, güey. Ya, la bestia, güey, que. Sí, el cargo de conciencia fue bien grande. Después de eso, yo, no sé, pasaba una situación donde yo me ponía, donde, donde yo me ponía alegre, donde yo me sentí, y yo me decía a mí mismo, es que tú no te mereces ser feliz. O sea, tú no te mereces estarte riendo si tu compa está muerto. Y yo me laceraba y me pegaba con el látigo de, de culpa. De la, la culpa que me. Oye, güey, pero, a ver, te pusiste tú, pum, y caíste porque te pegó machín. Me dobló. Así se le dice. Doblón, sí, o sea, me puse y en un momento yo me. Luego, luego, en segundos. Sí, menos de, de, de cinco, diez segundos. Yo me vine al piso, pero. Pero disfrutando. Pero puedes ver, o sea, sientes el placer, sientes el, el, el rechazo de la droga, es placer, es, es una, una sensación de bienestar. Cualquier problema o cualquier cosa que pueda estar mal en ese momento, todo está bien. Es un, es un, una nubecita rosa de cuenta la que te mete la sustancia esa. Y en el momento yo caigo así, pero, pero. No podías hablar. Podía ver, no me podía levantar, pero podía, pues estaba viendo lo que pasaba. Y me lo miré a él preparar y lo miré a él. Y por qué no le dijiste no, güey, no. Porque no me podía levantar. Yo ya le había dicho, espérate, a ver cómo me pone a mí. Espérate para decirte yo, yo me voy a meter tantas rayas, a ver tú cuántas, cuántas te puedes meter, porque tiene que ser menos, pues yo ya consumo, tú eres de vez en cuando. Y lo miré cuando preparó y en el momento yo decía, o sea, decirle, aguanta o espérate. Ya no, no, no podía hablar, estaba tirado. Y lo miré cuando. ¿Por qué crees que le pasó eso a él, güey, no a ti? Yo creo que él era mejor persona que yo, ¿sabes? Él era abogado, se acababa de recibir de abogado, acababa de terminar su carrera. Vivía bien con su familia, o sea, era una familia más unida de lo que ya estaba la mía. Pues en su momento yo sentía que ese día Dios se llevó al mejor de los dos que estaba ahí. Sí, pero, por ejemplo, él nunca había consumido. Sí, él tomaba. Ah, le dijiste de vez en cuando. Él tomaba y de vez en cuando iba a consumir conmigo la heroína. Y tú sí, pues estabas curtido. Sí, yo ya, ya. ¿Tú crees que se habrá pasado, güey, de líneas? Sí, sí, de hecho, por eso le reventó el corazón. Hay un órgano que en hipotálamo, no sé cómo se llama, que es el que regula la respiración. Ese se cierra con el momento de consumir orina. Y para él fue como bloquearle y el corazón le tronó por la sobredosis de droga. ¿Cuánto pudo haber tardado para que le pasara eso, güey? Fue en un instante, fue en el mismo momento en que la droga llegó a donde tenía que llegar, ahí se fue. Tenía todo esto lila así, de sangre, como por dentro del cuerpo, pero aquí todo esto lila así, toda la panza. Y pues ya no corrió la sangre, va. Le reventó el corazón. A ver tus brazos, güey. ¿Los traes picoteados? Pues tengo cicatrices. ¿Es tu sustancia impacto? Sí. ¿Cristal no consumiste? Sí, sí lo conozco y lo he probado, pero de que yo me envuelva así, no. O sea que todas las reventadas han sido por la chiva. Todas, güey. Sí, desde los 20 años. Tú sales y ¿qué hay que hacer? Chivita, vámonos a conseguir. Sí. Es una sustancia cara, güey. No tanto. De hecho es... Más cara que el cristal, sí. Es más adictiva. Es más adictiva. El cuerpo rápido te pide más. ¿Por qué? Por la necesidad de sentir lo mismo. La dosis, por decir, tú compras un 50 de cristal y la ironía la compras en 40 pesos. La dosis. Es más... Pero dura más el cristal, ¿va? Dura más, ajá. No sé. Te convierten en tres dosis de... En una apuesta se te va y otra vez. Y en cuanto se te pase el efecto, quieres sentirlo otra vez. En cuanto se pase el efecto... ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Cuál es tu... ¿Cómo tú dices disfruto mucho la chiva? ¿Por qué? ¿Qué te hace sentir? De hecho, ya no es tanto que la disfrute tal cual así. Es como... Es una necesidad del cuerpo de sentir eso, de sentir eso. ¿Ahorita tú la necesitas? No. Ahorita ya, gracias a Dios, no. ¿Por qué? Porque ya no hay síndrome de abstinencia, ya no hay necesidad, ya no hay así de querer buscar una jeringa. Por ejemplo, cuando llegué al anexo y los primeros 15 días era en mi mente, en mi mente, una jeringa, unas rayas, una dosis, una dosis, una dosis. Y lo estuve generando los primeros 15 días. Duré como siete días sin dormir, que es el síndrome de abstinencia. Y ya después que duermes y como que te empiezas a poner bien ya, ya sí como que ya dejas de lado así. Ya no es tanto que la necesite el cuerpo, pues, pero en la cabeza te la sigue pidiendo, te la sigue pidiendo. ¿Cuál ha sido la forma más tonta del por qué te has ido a reventar, güey? Que sales y... No mames, güey, me he reventado. Sabes que yo he vivido procesos largos ahí. Mi primer proceso fue nueve meses, eran tres meses requeridos en aquel entonces y yo duré nueve meses. Y... Siempre con negación de lugar, siempre con negación de querer estar ahí. Estaba ahí porque pues estaba bien, no me faltaba nada. Salía, entraba y salía y vivía cómodo en el lugar. Y después de nueve meses fue así como... Ya, quiero ya mi alta, ya me voy, ya, o sea, ya dame mi egreso, ya me voy. Ya tenía nueve meses, o sea, ya no era la familia, ya no era yo, era porque pues yo quería seguirme quedando. Y sí me dicen el director, pues, ahí está, ya firmó la salida. Y yo me fui y en vez de irme a ningún otro lado nueve meses, después de vivir nueve meses en abstinencia, nueve meses en el lugar, de ahí desde el centro a Malverde, son como unas seis, siete, unas ocho cuadras, fue lo que doyé limpio yo después de un proceso. Ah, no, mami, güey. Fue lo que doyé limpio después de un proceso de nueve meses. Tú dijiste, le dijiste al director, ¿sabes qué? Ya estoy bien, déjame salir. Lo hiciste para irte a drogar. Sí. Te lo verbiaste, pues. Esa fue tu intención, o sea, le voy a decir que todo bien, igual, similar, pero en cuanto me da el luz verde, sí, no mami, güey. Después de vivir un proceso de nueve meses, después de, cuesta un montón de esfuerzo vivir un anexo, cuesta un montón de, sacrificas muchas cosas que tú disfrutas o que tú quieres. Pero en entre ellas la más interesante es la dosis, güey. También. Eso es, güey, lo que a todo el adicto le cuesta trabajo soltar, güey. De decir, es que disfruto un vergal, anda bien marihuana. Es que disfruto un chingo, anda bien crico, bien empastillado. Yo sé, güey. Yo sé porque también tuve, ¿verdad? Mi momento de adicto, güey. Y no, y fíjate, lo que a mí me hizo, güey, cambiar, de decir, ¿sabes qué hay tú o la verga? Fue, fue que mis papás no me habían enseñado eso, güey. Eso fue lo que a mí me dijo, güey, tú me das el rollo, güey. ¿Por qué? Sí entiendo, fíjate, entiendo mucho, güey, que el mayor porcentaje de las personas que sufren por una adicción es por curiosidad, el mayor. De ahí le sigue el venir de una familia... Disfuncional. Disfuncional. Y en ese, en ese, en esos momentos, güey, traía ese, ese pedo, pues, de una familia disfuncional. Pero como mis papás nunca me enseñaron eso, güey, ya reconocí, dije, le pedí a Dios, güey. Está bien. Así, así, mis papás están separados y ya no regresan, pues, ni modo, yo tengo que ver por lo mío. Y como ellos siempre me inculcaron los buenos valores de ser agradecido, de trabajar, de ser honrado, ser honesto, todo eso, güey. Deje, ay, ching de su madre, no ocupo esta madre, porque estaba prendido de la mota yo. Y te tumbaste el rollo. Bueno, me estaba prendiendo, güey. De la marihuana. Sí, entre el empezar a consumir y prenderse, hay un, hay algo, güey, que te dice, ¿te quedas con ella o te retiras? Y yo dije, no, pues, me retiro. Porque eso, eso me hacía olvidarme de los problemas, güey, de la familia. Chale, mi papá, mi mamá, ¿por qué? Y yo soy el más chiquillo, güey. Yo viví con ellos juntos 18 años, güey. Y me golpeó feo, güey. Yo estaba bien enfocado en la escuela, güey. Irá, le echaba un chingo de ganas a la verga. Sí. Traía 9.2 de promedio en la universidad, güey. Pelaban la verga. Sí. A ching, pum, pum, mi. Nomás pasa eso, güey, no, hombre. Reprobé inglés. Era malísimo para el inglés, güey. Sí. A veces sentía que los profesores me pasaban para hacerme el paro porque valía pura verga para el inglés. Sí. Porque también cuenta mucho llevar tareas. Sí. Hacer trabajos. Y echarle ganas, ¿no? Sí. Entonces, me topo una maestra bien culera, güey. Y yo todo para la chingada, güey. Le explicaba, güey. Yo pensando cómo hacerle para que ellos regresen o qué iba a hacer de mí, güey. Pues a la verga mejor me decidí salirme a la escuela, güey. Y ahí empieza lo más fuerte. Me fui a vivir solo. Y... Para allá y para acá, güey. Sí. Y nomás era... Porque me dormía. Sin pensar. Ajá. La verga, güey. Vámonos para adelante. Y yo creo que todo el adicto, güey, que quiere cambiar, siempre le pasa eso, güey. De decir, ¿qué es lo que quiero para mí? ¿Andar así como todos los locos? Sufriendo, güey. Sufriendo, güey. Porque es lo único que hacen. Sufrir. Sí. Oh, quiero vivir tranquilo, güey. Luchando contra la pinche enfermedad. No hay pedo, pero siendo feliz, güey. Ahí es el proceso donde yo digo, pónganse verga, adictos o no adictos, porque también hay personas que no consumen nada, güey, y son infelices. Sí. Y porque sufren depresión, sufren ansiedad y todo eso. Compa, la mente es bien fuerte. Pero cuando te agarras de Dios, viejo, del corazón, compa, todo fluye. Así. Todo fluye bien chingón, güey. Bien chingón, güey. No hay nada que pare, güey, eso. Es algo mágico, güey. Algo que mucha gente lo cuestiona. Pero tú déjate llevar, pa. Como dice el programa, déjate guiar. Sí. Porque el programa va agarrado de la mano de Dios. Sí, es 100% gratuito. Dios, el programa es el medio y tú decides si te dejas llevar por ahí. Sí. Y pues yo creo que parte de la importancia es conocer la enfermedad. Tú lo dices, el derrotarte, de decir, ok, quiero ser del montón o quiero vivir encadenado a esto para poder sentirme bien, para poder evitar problemas o para poder afrontar la vida. O decido, no puedo, o sea, no necesito esto, no quiero esto. Y derrotarte de la sustancia para poder afrontar la vida tal cual es, porque la vida son responsabilidades, la vida son problemas, la vida son un montón de cosas. Y yo creo que para las personas que tenemos una enfermedad como la drogadicción, lo más sencillo, lo más fácil es como buscar evadir esa realidad y buscar un justificante para decir fracasé por esto o no la hice por esto. O no me apliqué por esto y es como algo, una justificación bien mediocre, pues, porque tú solo te autosaboteas, tú solo metes la sustancia. Vives un proceso, te lo digo hablando de mí porque he vivido procesos, como te digo, de más del año y procesos en los que todo está bien, todo marcha bien y lo único que puede venir es algo mejor y yo solo he tendido a autosabotearme. Yo solo he tendido a meterme el pie, a decir, tantito no pasa nada o ya me aguanté tanto o tirar todo a un lado y sabotearme y empezar otra vez de nuevo y cuesta un montón de trabajo. Yo creo que el punto de partida que uno tiene ahorita, por ejemplo, yo, ahorita ya no hay sustancia, ahorita ya tengo unas 24 horas, como se dice en el programa, limpio. Estoy aprendiendo cosas nuevas, yo ahí estoy, estoy llevando un servicio que se me hace bien gratificante y el servir, el ayudar o el compartirle tu experiencia a otro compañero y decirle, sabes qué, yo ya le he hecho así o yo no me he dado cuenta de esto o enfocarte en un programa y empezar a compartirlo. Es algo que llena bien machín y yo ahorita, yo estoy agarrado de ahí y quiero seguir para adelante, a lo mejor para muchas personas que me conozcan o que digan, ahí está lo mal otra vez, no, pues ya no hay esperanza. Yo creo que yo tengo la oportunidad y yo le estoy echando ganas y yo quiero mantenerme bien y hoy digo que me derroto de la heroína y me derroto de cualquier droga porque no puedo con ellas, no puedo con ellas. ¿Por qué, güey? ¿Por qué crees tú que no has permanecido limpio, güey? Pueden ser muchas, muchas cosas. La principal razón, yo creo que sí hay una, pero ¿cuál? Yo creo que me he desesperado, me he desesperado por obtener cosas o he hecho cosas a destiempo, materiales de superación, familiares, como te digo, mi familia se desintegró en un punto hace como 7, 8 años y ya no es una familia unida, ya no es una familia que como antes de que yo fuera como el parteaguas de esa desintegración y a veces he durado unos procesos un tiempo y he querido así como recuperar relaciones familiares, como ser parte todavía de mi familia y me doy cuenta de que ellos ya, o sea, ya aprendieron a vivir sin mí, ya estuvieron mucho tiempo en el que Omar ya no estaba y ellos ya aprendieron a hacer sus cosas, ya tienen su vida y sentir así como que, como que falta un núcleo familiar o me falta algo así, eso me ha llevado a decir, ah, pues no pasa nada, soy yo nada más. Pero no, no, todo eso no se da así, güey. Pues es lo que te digo, el desespero y las ganas de que las cosas sean de ya o se den de un momento a otro. Pero iraguacha, eso es lo que yo no me explico, si ya lo sabes, ¿por qué te sigues desesperando? Eso es lo que no sé. La enfermedad. Ok. Pues no te salgas del grupo, pa. Porque yo conozco varios, güey, que han necesitado estar en el grupo y que otros no han necesitado. Que sí van y echan la vuelta, ¿verdad? Pero ellos están afuera. ¿Por qué no te quedas en el grupo? Porque, ay, no, ¿qué van a decir? Güey, busca tu bien, busca tu bienestar, güey. De eso es, eso es como, como parte de la aceptación esta vez. Porque me doy cuenta de que las mejores cosas o logros que yo he tenido últimamente en mi vida han sido gracias a que yo he estado ahí. Eh, pude obtener mi preparatoria gracias a que estaba ahí. Eh, pude tener mi certificado de consejería en adicciones gracias a que estaba ahí. Eh, me he sentido bien satisfecho conmigo mismo y con lo que hago gracias a que estoy ahí. Y, 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 y no he querido, no había querido aceptar el que necesitaba estar ahí. O sea, como, voy a ver, a ver cómo me va, o voy a, voy a buscarle a ver si, a ver si la hago. Y, y son estrelladas y estrelladas y estrelladas. Y ahorita es parte de la aceptación que tengo de, de la necesidad de estar ahí. Necesidad de, de, de fortalecer, las cosas, las cosas se van dando y, y, y yo me siento bien bendecido por Dios. No es porque a mí me, 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 me hace sentir bien el poder servir, me hace sentir bien el estar ahí, el ser parte de algo. Como te digo, una, una institución bien benéfica que, 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 que ayuda así desinteresadamente. Y a mí siempre me ha gustado ser parte de eso y siempre he querido como buscar algo más. Y, y ahorita no, ahorita yo estoy aceptando que tengo que estar ahí y que, y que el, el tiempo es de Dios y el proceso va a ser de Dios. Y, y, y que, y que él, que él diga si es necesario, pues, quedarme ahí, pues, ni modo. Es para mi bienestar, es para mi bien. Hay, hay una pregunta, güey, que estaba pensándole ahí, se me fue, pero está bien, güey. Esta se me va a refrescar la memoria. Ok. Pero, ¿cómo, güey? ¿Cómo podrías, bueno, Omar dices que te llamaba? ¿Qué le dirías a Omar, güey, antes de empezar a consumir? Lo tienes de frente y conociste a Omar, güey, de hace, ¿qué? ¿Cuántos años? ¿13? No, 12. 12 años, a los 12 años empezaste. Tenía 12 años, Omar, antes de empezar a consumir, güey. ¿Qué le dirías? Quierete. Quierete. No más. Quierete, valora lo que tienes, valora lo que eres, valora la salud que tienes. Si yo tuviera la mentalidad que tengo ahorita y estuviera en esa época, yo creo que nunca hubiera tomado la decisión de consumir nada. Sabiendo todo el daño y todas las consecuencias que me iban a traer hasta dónde me iba a llevar. Todos los adictos, güey, dicen eso. Si hubiera sabido las consecuencias. Pero ya que salen, se vuelven a reventar. Mira, güey, yo no tengo mucho conocimiento, güey, del programa. No lo tengo. Pero cuando a mí me dicen, y sé perfectamente que es 100% espiritual. Ya me queda claro de que uno decide si reventarse o no, güey. Yo creo que la persona que hay un anexo llega sin conciencia de qué está haciendo ahí, ¿no? De cuál es la enfermedad y de dónde vienen los daños. En el proceso, por ejemplo, ahí en el grupo con nosotros, tenemos la oportunidad de estar estudiando el programa todos los días. De estar sabiendo qué es un primer paso, un segundo paso, un tercer paso. Y tenemos la oportunidad de vivir experiencias espirituales. El cuarto y quinto paso. Ahorita lo estábamos platicando ahí con uno de tus compañeros, que él también vive una experiencia, un sincero adicto. Es para todas las personas. Porque yo creo que todas las personas, consuman o no consuman, vienen dañados de alguna parte del alma en un punto. Y por eso que viene la soberbia, y por eso que viene la ira, y por eso que vienen los celos, y por eso que vienen tantos defectos de carácter que hay. Entonces, nosotros ahí en el grupo aprendemos de que la droga no es sí la enfermedad, es como el síntoma. El síntoma, lo importante es ver por qué te lleva a tener ese síntoma, a consumir. O sea, qué hay más allá que tienes necesidad tú de consumir, qué trastorno, qué inseguridad, miedo, frustración. O qué es lo que traes ahí, qué es lo que te lleva a que tú busques una sustancia para poder asimilar o para poder afrontar o para poder vivir la vida. Y entonces tenemos la oportunidad de hacer el minucioso inventario moral, como dice el cuarto paso, y es mirar todo lo que sucedió antes de la droga. Cuando eras niño, si había carencias en familia, si había problemas familiares, si había golpes, si había violencia, si había maltrato, si hubo una violación, si hubo cualquier cosa que te pudo haber marcado para tu futuro. Ok, aprender a ver la sensación, el momento, qué sentías, cómo te sentías, qué pensabas, cómo te sentiste después, cómo lo fuiste manejando, y aprender a soltarlo ahí. Muchas personas que llegan a un proceso, viven el proceso, pero viven el proceso con resentimiento, viven el proceso con frustración, esperando nada más a que pase el tiempo para que termine el proceso. Y ya, ok, ya está, ya les cumplí, ya estuvo, y vuelven a lo mismo porque no hicieron conciencia o porque no trabajaron en realmente lo que era el problema. Pero tienes la oportunidad de ver, de trabajar tus resentimientos, de dejarlos a un lado, y yo creo que es por ahí por donde se empieza realmente una recuperación. Pues que conozcas lo que es el programa y que conozcas que estás haciendo un anexo, y no nada más vayas y vivas el tiempo en un anexo. Porque me habla de, sí, muchas personas que salimos y recaemos porque me cuento, pero tenemos la oportunidad de vivir un proceso bien, y después de vivir y sacar cosas que nos causan escosor, cosas que nos causan problemas, tenemos que seguirle dando mantenimiento, y tendemos a olvidar que somos enfermos, y yo creo que por eso viene la recaída, o por eso viene el volver a empezar. ¿Qué te hace falta a ti para permanecer limpio? Sinceramente. Es querer nada más. Te fijas, güey, te fijas. Es querer nada más. Te fijas cómo hay tantas vueltas al asunto y termina en eso, güey. Sí. Querer nada más, güey. Porque, fíjate, dale gracias a Dios que tienes a tu mamá, güey. Tienes hermanos que te apoyan, ¿verdad? Pues no tan, sí. Lo poquito que te apoyan te apoyan. Lo poquito distante, sí. Tienes gente, güey, en el centro que te apoya. Sí. Déjaselos a esos que no encuentran apoyo, güey. Pero siempre hay apoyo para esas personas, güey. Nomás que no lo quieren. Prefieren estar ahí, ¿verdad? Loqueando. Sí. Y es una tristeza, es una tristeza cuando... Cuando la gente sabe que es... Que está en el querer, ¿verdad? Está en el querer, pero en el querer, dentro de eso, es dejar lo rico que se siente. Sí, el querer implica... Las loqueras que haces... Implica un montón de cosas. La que esto, la que el otro, la que acá, la que... Pueden haber miles, güey, de cosas que no quieres soltar por esa dosis, ¿verdad? Pero después de ahí, güey, el que ha vivido la verdadera limpieza, güey, ¿verdad? Sabe que todo ese cochinero no vale verga, güey. No vale la pena, güey. Créemelo, güey. Hay un chingo de gente que dice, compa, ¿desde cuándo lo hubiera dejado, compa? Sí. Mira qué fácil, loco, hubiera sido a la verga saber que ya tuve todo el cagadero ese. Ya la pasé mal, ya lloré, ya me... Ya estuve con hombre, ya estuve con trans, ya estuve con esto, ya di las nalgas por la dosis, ya. Porque todo eso hacen, güey. Todo eso hacen. Pampa, ya viví en el puente, ya me bañé con agua del arroyo, ya comí de la basura, ya me tuve que aventar un jale para poder la dosis, ya le robé a mi mamá, y se sufría mi mamá, ¿me entiendes? Hasta le golpeé un chingo de cosas. Si yo... Ya descubriste eso, ¿no? Ahora viene la otra parte que... Mira, güey. No me capeó una morrita. Y no imaginaba yo que me podía capear esa plebita. Chulada. Mira, me hace comidita. Me invita a pasear. Que mi carnal Iraguacha me invitó a dar la vuelta por ahí. Que mi mamá me dijo, te amo. Te amo, hijo. Ya no... Ya no le hagas caso a ese pasado. Ahora vive el presente y... Y yo sé que... No estaba en ti. Yo sé que ahora vas a ser mejor. Yo sé que ahora vas a ser ese hijo. Que tanto yo... Miraba de chiquillo. Chiquillo. Pum, pum, pum. Y empiezas a decir... Pum, puta, cabrón. Qué verga hacía en ese hueco, güey. Hay un puño de gente, güey, que te dice eso. O que lo ha contado, ah, en la tribuna. Yo cuando tengo la oportunidad de subirme a tribuna, güey, lo hago, güey. Sí. Y cada vez siempre termino chillándolo. Pero porque es la misma energía, güey. Es a esa madre... Se lo tienes que transmitir a la gente que todavía sigue en ese pozo. Para que seas como un motivo para seguirle echando más ganas. Pero todo está en querer, güey. En querer. No hay otra cosa. O si estoy mal, dime a la verga y nos agarramos a chingados a querer. No, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, como tú dices. El querer a veces no es nada más la palabrita querer, ¿no? Implica un montón de cosas, un montón de cambios y un montón de... Más que nada cambios que tiene que hacer uno mismo, yo creo, para poder mantenerse. Es dejarse de pensar en la juria, güey. Dejar de pensarse en lo que te hace sentir la dosis. Porque naturalmente, güey, el ser humano, la felicidad no le dura mucho tampoco. ¿Verdad? No le dura mucho. Pero es algo que Dios dijo, vamos a decir, vamos a hacer que al ser humano la felicidad sea poca y que el sufrimiento sea mucho. Y así. Sí. Pero ¿sabes qué es lo que te da felicidad, güey? Ver que tu mamá está bien, tu papá, tus hermanos. Hay reuniones familiares. Hay un pesito para irse a cenar con la novia, con la mujer, con los hijos. Yo estaba platicando con un primo, güey, que cayó en las adicciones. Y gracias a Dios ahorita está limpio. Y le dije yo, güey, si tú nunca has practicado el ayudar a otro adicto, hazlo, güey. Y vas a ver cómo vas a despertar esa parte de decir, qué chilo se siente ayudar a otro adicto. Yo no quiero que siga viviendo ese infierno que yo viví. Porque gracias a Dios a mi primo no le tocó mucho sufrimiento, güey, porque actuamos en caliente. Y por él a la verga, vámonos para allá. Ayudarlo. Sí, mon, y él quería, pero no quería. Pero quiero, güey, que le des un consejo a la sociedad, güey, o motivación. Que te salga el corazón, pa. Pues, pues más que nada que aprendamos a ver que la enfermedad de la adicción, pues, es una enfermedad que desgraciadamente se da en todos los ámbitos sociales. Desde escuelas, trabajos, en todas partes, todas clases sociales, media, alta, baja, y abogados, médicos, y un montón de gente cae en el problema de la adicción. Y mucha gente tiende a señalar al adicto o a hablar de una persona que tiene problemas sin conocer realmente el problemón o qué tan grande es el problema que trae. Y, pues, más que nada que aprendamos a ser conciencia de la enfermedad y que aprendamos a dar oportunidades a las personas que tienen un problema de drogadicción. Personas que tal vez ya no tienen apoyos. Personas que tal vez ya anden vagando y ya no tengan una esperanza o un futuro. Y buscar apoyar a esas personas para que tengan un mejor futuro, para que tengan algo mejor, que la familia aprenda también a dar información a los integrantes de la misma para que conozcan. Se prevengan, porque esto es de prevención, es evitar. Evitar, ahorita lo platicábamos, los excesos. El exceso en cualquier ámbito te hace daño. Entonces, ser moderados y si es posible no consumir ningún tipo de sustancias, ni alcohol, ni tabaco, ni ninguna droga, pues mejor. Y, pues, que la persona que tiene un problema de drogas tiene una esperanza y una oportunidad. Hay lugares y casas de vida como el Centro SIDA donde te pueden echar la mano, donde puedes de perdida parar la enfermedad y hacer algo de conciencia. Y ya en un momento lo quieres para ti, un programa y quieres vivir apegado a lo que es estar al margen de una sustancia, pues lo puedes hacer. Hay una esperanza de vida para todos, para todas las personas que tienen algún problema de adicción. Y estamos ahí, estamos para servirles. Calle Río Suchiate 1755 en el fraccionamiento Los Pinos. Centro SIDA Sinaloa abre 24 horas, 7 días de la semana. Y estamos a disposición para ayudar ahí. Si tienes, bienvenido. Y si no tienes, pues vemos cómo le hacemos para poderte brindar la ayuda. La ayuda no se va a negar a nadie. Y estamos para servir. Pues ahí está, plebada. Nuestros amigos de Institución SIDA, ¿verdad? Bien, denle para adelante, compa. Lo van a atender 24-7. Y si quieren y no tienen la posibilidad de pagar y eso, pues van a llegar a un buen acuerdo con nuestros amigos. Saludos para todos, plebios. Muchas gracias por ver el podcast. Déjenle un comentario bien chingón a nuestro amigo Omar para que se motive el viejo y le eche más chinganas. Saludos para todos. Bendiciones. Ahí estamos al tío. Ánimo, gracias. Gracias. Gracias.